Gracias, gracias por continuar con nosotros, vamos a entrar a otra charla de un tema que es también importante, el asunto de la contribución, pero antes vamos a un saludo al maestro Sergio Luis Cázares Santiago, el delegado de la Prodecon, los saludos, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. A ver, primero platíquenos qué es la Prodecon, porque aunque cada vez hay más personas que saben de lo que es la Prodecon, hay mucha gente que todavía no sabe qué es esto. Muchas gracias, pues primeramente, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. ¿Y qué es la Prodecon? Es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Qué hacemos ahí? Ayudamos a cualquier persona o a cualquier contribuyente que tenga alguna problemática con las autoridades fiscales. Rapidísimo. Solo es lo que se tiene que aprender todos los nayeritas. ¿Qué son las autoridades fiscales? ¿Quiénes son? El SAT, el IMSS, el Infonavit, Gobierno del Estado, en la parte de impuestos federales. Es ahí en donde podemos ayudarle a cualquier persona que tenga alguna problemática, alguna diferencia, algún requerimiento, alguna multa, alguna sanción con estas autoridades fiscales. Muy bien, bueno, entonces es como la Profeco, pero de los contribuyentes. Así es, Profeco es del consumidor y nosotros de los contribuyentes. Muy bien, y vamos a hablar del tema del asunto de quiénes tienen la responsabilidad de entregar su declaración anual de impuestos. Yo me había quedado en la idea de que las personas morales, que son las empresas, y las personas físicas. Y yo pensé que las personas físicas eran nada más las personas que recibían pagos a través de honorarios. Pero no es así, ¿verdad? Todo el mundo tenemos la responsabilidad de hacer la declaración anual. Efectivamente, pues la declaración anual para personas físicas puede ser honorarios, puede ser alguna actividad empresarial, puede ser alguno de arrendamiento. Ellos presentan su declaración, porque si no marca la ley, de forma independiente. Pero bien lo mencionas en el caso de los asalariados. ¿Quiénes son estos? Los que recibimos un pago de nómina semanal, quincenal o mensual, que es el caso tuyo y el caso mío, y que precisamente tenemos un patrón y nos hacen nuestros depósitos. Ahora bien, ¿tienen la obligación de presentar ellos la declaración anual? Sí, hay unas excepciones. Si salen de las excepciones, ahí sí tienen la obligación ellos independientemente de poder presentar esa declaración. ¿Cuáles son estas? Tengo mi patrón y tengo ingresos mayores a cuatrocientos mil pesos, me obligo a presentar yo mi declaración anual. Tengo dos patrones, puedo trabajar en la mañana con uno y en la tarde con otro, y ahí también me obliga la ley a presentar mi declaración anual. Aunque mis ingresos no alcanzan los cuatrocientos mil. Exactamente, ahí no importa por tener dos patrones, ahí ya tenemos la obligación de presentar mi declaración anual. Y otra es si alguien quiere presentarla de forma optativa. ¿Por qué? Porque te vamos a comentar algunos beneficios que pudiera tener. Por ejemplo, bueno, pero entonces, yo aunque no gane los cuatrocientos mil pesos, ¿puedo entregar mi declaración entonces también? La puedo presentar si toma la opción de que tenga alguna deducción personal, que es a lo que te quería comentar. Muy bien, entonces, a ver, ¿y qué puedo deducir o qué puedo presentar como elemento para que me regresen impuestos? Ok, cualquier persona física puede ponerle esas deducciones, que son las deducciones personales. ¿Cuáles son estos? Honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios. Eso ya es general. Exactamente, ya es para todas las personas físicas. Si yo tengo algún accidente, pues lo que me hospitalice y pague yo con mi tarjeta, con mi cuenta, entonces yo puedo hacer esa deducción. Quiero aprovechar para comentar, esas deducciones personales pueden ser para mis ascendientes. Mi madre, mi madre, si es que están dentro de mí y yo les hago el pago de eso, puedo hacer la deducción. Y mis descendientes, para mis hijos. O sea, si los papás tienen este tipo de problemas, o los hijos también. Exactamente. ¿Para ellos se puede deducir los impuestos? Se puede deducir. Si yo hago el pago con mi cuenta, con mi dinero, entonces ahí puedo hacer yo la deducción. Si yo tengo la... porque aparte, de acuerdo del perfil como está dando uno de alta en la Secretaría de Hacienda, tiene algún tipo de elementos que puede deducir, ¿no? Así es. ¿En dónde nos pueden dar esta información? En Prodecon. Así es. También en el SAT. Pero aquí en Prodecon podemos explicarles qué es lo que puede entrar para alguien que tenga un régimen de arrendamiento, una actividad comercial o expida recibos de honorarios, por ejemplo. Muy bien. ¿En dónde los encontramos? ¿A dónde podemos ir? Nosotros estamos en Avenida Allende, número 2 Poniente, casi esquina con Avenida México, en la parte superior de una institución financiera. Para arriba del banco, en la pura esquina. En la pura esquina. ¿La entrada está por la...? Por Allende. Por Allende, los ponientes. Enfrente de la Electra, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí, sí, en frente de la Electra, ¿verdad? Sí, así es. Enfrente de la Electra está... Terminan los vidrios de la institución financiera y ahí está la puerta de acceso para Prodecon. ¿De qué horas, de qué horas están ustedes? De lunes a viernes, de nueve a cinco de la tarde. Ok. Muy bien. Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. ¿Cómo compruebo yo estos gastos? Con lo que ya conocíamos como una factura. Ahora se llama un comprobante fiscal digital por internet, un CFDI. Entonces, con esas facturas que lo deben de emitir con mi RFC, ahí es en donde yo esa deducción la puedo meter en mi declaración anual. Entonces, hay que buscar instituciones en donde facturen, ¿verdad? Bueno, ya no es factura. ¿Cómo es ahora? Es un comprobante fiscal. Un comprobante fiscal digital. Entonces, es compra de lentes ópticos, prima de seguros de gastos médicos, escuelas, las escuelas, las universidades, todo esto se incluye o ya no está dentro de los... Ok. Las colegiaturas es desde preescolar hasta bachillerato. La universidad no entra. La universidad no entra, es la más cara. Y es la más cara, efectivamente. Bueno, ahí esa parte también se ha estado trabajando y bueno, le toca a los legisladores poderla meter. Pero bueno, es un decreto que se vino trabajando y afortunadamente ahorita ya podemos meter desde preescolar hasta un bachillerato. ¿Cómo puedo saber yo si tengo que pagar yo o si me van a regresar impuestos? ¿Cómo hago ese cálculo? Ok. Eso es efectivamente en la declaración anual y tu patrón te hace tu pago y te hace tu retención. Todos vemos nuestro recibo de nómina y luego dices, híjole, me retuvieron los impuestos. Pero nos retienen como el 30% o una cosa así. La tasa máxima del impuesto sobre la renta para las personas físicas es hasta el 35% de nuestros impuestos. Ah, entonces está bien. Híjole, de verdad que son un montón de... ¿Y ese dinero qué es? ¿Lo podemos ir a buscar que nos lo regresen? Efectivamente, en la declaración anual lo que se hace es que se suman todos los ingresos de todos los 12 meses. Se lleva tablas, se hace el cálculo y si metemos deducciones, pues podemos bajar la base grabable que nosotros decimos y me va a generar un impuesto menor al que me retuvieron. Entonces, esa es la cantidad que sale como un saldo a favor y puede generarte una devolución. Bueno, ustedes tienen ahí un grupo de modulitos. Si yo tengo todas las dudas que me acaban de decirle ahorita, ¿puedo ir cualquier día con ustedes si ustedes me asesoran ahí? Así es, efectivamente. Venimos a poner a disposición la delegación de la PRODECOM aquí en el estado de Nayarit con el horario que te dije de lunes a viernes de 9 a 5 y pueden presentarse ahí con nosotros. No se ocupa cita con nosotros, es ir y de forma presencial nosotros le damos la asesoría con todas esas dudas. Invitarlos a que si tienen cualquier duda, cualquier problemática con cómo presentar su declaración, acudan a PRODECOM. Hay mucha gente que tiene dudas. Yo me acuerdo que antes era muy sencillo o era muy claro y de repente se ha ido y se fue haciendo cada vez más complejo y cada vez es más complejo. Tienen muchas, muchas personas que llegan todos los días a preguntar o no son tantas. Pues hemos tenido, hemos ido creciendo. Es el segundo año que estamos ejerciendo aquí en Nayarit y afortunadamente en este comparativo de un año con otro ya tenemos un incremento del 60% a nuestro ejercicio. Un incremento del 60% en el, en lo que va, ¿cuántos han atendido entonces? Entonces llevamos. En el último año. En el primer ejercicio obtuvimos 1.400 contribuyentes y ahorita pues ya llevamos casi 500, 600 contribuyentes. En lo que va de la... En lo que va de... No, bueno, se va a triplicar esa cantidad. Y ¿cuándo se vence el plazo y qué pasa si yo no presento mi declaración? Ok. El plazo es el 30 de abril para presentar nuestra declaración. ¿Y qué pasa si no la presento? Pueden multarme. La multa está entre un mínimo casi de 2.000 pesos y 16.000. Porque si lo marca la ley, entonces la autoridad tiene la oportunidad de poner la multa mínima o una multa máxima. Entonces, pues no esperarse al 30 de abril, invitarlos nuevamente a que acudan a PRODECOM. Puede ser de forma telefónica, si me permiten hacer el teléfono. Ah, claro. Adelante, adelante. 2.2009-79. Ajá. Ahí pueden por teléfono ver la duda que tengan para antes de que vayan con nosotros y ya decirles vía telefónica para cuando vayan a presentar su declaración lleven todo completo. o vía correo electrónico es delegacionayarit arroba prodecon.gov.mx Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias. Y déjame comentar las llamadas que recibamos de temas y nos sentamos la próxima semana para aclarar las dudas que surcan en esta semanita con respecto a ese tema. Con mucho gusto regresamos. Muchas gracias. Gracias.